La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Acompáñame a la Palabra, por favor, Juan, capítulo 6, verso 1, hasta no me acuerdo dónde, ahora ya lo voy a decir. Es decir, venía hablando el día sábado, el domingo también, con la misma Palabra, respecto de la actitud, hoy también la pastora lo dijo, ya me copié tres cosas de lo que dijiste hoy. La actitud que tenemos que tener delante de Dios para recibir las promesas y lo que Dios quiere darnos. Primero quiero que se detengan esto, que me escuchen y entiendan, Dios quiere darnos, Dios quiere darnos. Dios quiere que nosotros prosperemos, Dios quiere que nosotros nos levantemos, Dios quiere que nosotros seamos sanos, Dios quiere que estemos bendecidos, Dios quiere. Es más, le digo más, a Dios lo necesita. Esto es estar rozando lo antibíblico, rozando una herejía. Algunos se me va a empezar a picar la nariz por lo que estoy diciendo, no importa, escuche porque me va a entender. Dios necesita que su pueblo sea bendecido y prosperado. Y digo antibíblico, ¿por qué? Porque en realidad Dios no necesita absolutamente nada, Dios es dueño de todo y Él hace todo. Dice la Palabra de Dios claramente que Él es dueño del oro y la plata y ya siendo dueño de eso, ¿para qué más? Es más, dice el libro de los Salmos que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Entonces yo pienso, tierra, plenitud, mundo, los que habitan en Él, ¿qué queda? No queda nada afuera, Dios es dueño de todo. Así que en realidad Dios no necesita nada. Pero hay algo que Dios necesita y es que su pueblo sea bendecido, que su pueblo sea prosperado y que su pueblo se levante. Como dice el libro de Romanos que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, quiere decir que su pueblo se levante, que su pueblo predique, que su pueblo hable bendición, que su pueblo cuente, que seamos una ofrenda de alabanza y le contemos a los demás lo que Dios hace, cómo Dios transforma, cómo Dios bendice, cómo Dios sana, cómo Dios prospera. Que le contemos a los demás que viene un tiempo donde cada vez más se va a notar la diferencia entre los que creen y los que no, y que viene un tiempo a más largo plazo todavía. No le voy a entrar a predicar esto en este momento si no me desvío, pero ¿qué va a pasar con su vida el día que el Señor venga a buscarlo? Esa es una de las preguntas que les voy a hacer preparar a los jóvenes para unas encuestas que van a hacer en la calle, hablando respecto sobre la visión sobre la muerte. Se va a empezar a notar, es necesario que su pueblo hable, es necesario que usted tenga tiempo, es necesario que usted tenga tiempo libre, que usted pueda manejar sus horarios, es necesario que usted pueda tener trabajos cómodos, por lo tanto es necesario que usted sea bendecido y prosperado. Y por eso digo que a Dios le interesa, a Dios necesita, a Dios le conviene que su pueblo esté bien. Así que sáquese, arránquese toda idea de, y si Dios quiere, arránquese toda idea de, a mí no me toca, unos nacen con estrella, otros nacen estrellados. Arránquese esa idea de que, mal, mal entendiendo la Biblia, el texto que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Arránquese la idea de pensar que usted no es uno de los escogidos, porque lo que sí enseña la Biblia que es escogidos para Dios son todos aquellos que le dijeron a Dios que sí. No lo voy a aburrir con teología, porque me gusta demasiado, si no me embalo por ahí. Dios elige, toma, escoge a todos aquellos que le dicen que sí. ¿Quiénes son entonces los llamados? Todo el mundo que en algún momento escucha o se le presenta la palabra de Dios. Y usted elige sí o no, y elige lo que hacer con su vida. Escogidos son todos los que decimos que sí. Usted es un escogido por Dios, escogido para salvación, escogido para bendición y escogido para ser luz. Escogido, como dice la palabra de Dios en Pedro, escogido para contar, para anunciar. Gracias, me faltaba esa palabra, mira. Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Usted es escogido para eso. Para eso se tiene que ver, se tiene que mostrar en su vida. Como dice en el libro de Mateo, tienen que ser vistas las buenas obras a través de su vida. Y de esa manera glorifiquen al Dios del cielo. Todo esto para repetirle que entienda, Dios quiere que usted sea bendecido. Pero a veces para tomar y alcanzar esa bendición, entre esto mismo que yo le estoy diciendo de fijar conceptos y cambiar nuestra manera de pensar, debemos sacar, acá es donde le entré la prévica al concejal anoche, debemos quitarnos la costumbre de esperar que me den. Bien, entonces le digo a esta persona, le digo, hay una comparación, un paralelismo perfecto entre religión y política. Me dice, ah no, no puede ser, ¿cómo me vas a comparar la religión con la política? Yo no te la comparo, te digo que es igual. Y no te estoy hablando de fe, le digo, te estoy hablando de religión. Hay un paralelismo 100%, paso a paso, entre religión y política. A ver, por ejemplo, ¿qué? Muy sencillo le digo, la religión dice, Dios dame, la política dice, Estado dame. Y si empiezo por ahí, le hablo de política, no tengo ganas de hablar de política. Pero es un paralelismo exacto, nos han acostumbrado, tanto la religión como la política, nos acostumbró a nosotros a esperar recibir que nos vengan a dar. Nos han acostumbrado a sentarnos y tengo el derecho a que me des. No es ese el Espíritu de Dios, no es eso el Espíritu de Cristo. Lo dije el día sábado, lo dije el domingo, lo dije la semana pasada. No existe una historia en la Biblia, salvo dos por situaciones de críticas. No existe una historia, un personaje, un pasaje en la Biblia donde Dios diga, quédate sentado que te doy. Sino que en cada ocasión, empezando desde el libro de Génesis, llegando hasta Apocalipsis, y haciendo un recuento en cada personaje, si quiere, bíblico. Haciendo una historia de cada uno, permanentemente Dios le dijo, levantate, avanzá, entrá, conquistá, movete, hacé. Así que si usted está en la iglesia, si usted llegó a Cristo, si usted recibió al Señor, si cree en el Señor y en el Evangelio, y piensa que entonces va a ser la plancha, estamos fritos. Usted está llamado para anunciar las virtudes, ahora me acordé, las virtudes de aquel que nos llamó, me está disparando el ventilador. De las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Pedro, primera de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, si no me equivoco, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Sí? ¿Es así? Confírmamelo. ¿Es así? No, si tengo un fariseo, hay que siempre estar listo para eso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ahora va a haber por las dudas, a ver si me hacen meter la pata. Si no me equivoco, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Es necesario que nosotros tomemos la iniciativa y la dirección de alcanzar. El día sábado estaba hablando de esta mujer, esta viuda, a la cual fue a reclamar al profeta Eliseo porque sus hijos estaban por ser esclavizados. Y cómo a lo largo de toda esa situación, todo lo que pasó, les conté acerca de los puntos. ¿Sí era eso? Gracias. Ah, mira. Primera de Pedro 2, versículo 9, no lo había visto, perdón. Cómo a través de los puntos lo que ella hizo fue actuar, levantarse, pedir, clamar y meter mano, involucrar a su familia, involucrar al barrio, sacudir la comunidad, hacerse ver en medio. Y después de eso fue prosperada. Y me impacta cómo terminaba el último versículo. Si usted estuvo el día sábado, cuando de lo que leímos, el último versículo que leímos, que decía que una vez que ellos se habían terminado las vasijas para poner aceite, que el profeta le dice, vende todo el aceite y vivan de lo que es sobre. Y si bien no es nada nuevo, capaz que para hotel estoy diciendo algo que es muy, muy tonto, muy obvio. Para mí en ese día me impactó porque siempre yo decía, bueno, Dios te quitó las deudas. Pero no solamente te quitó las deudas, sino que Dios dejó un seguro para sus hijos. Aquellos que estaban destinados a la esclavitud, a partir de lo que hizo su madre, lo que hizo esta viuda y que obedeció al profeta, los que estaban destinados a la esclavitud, empezaron, bueno, tuvieron por el resto de su vida un seguro. No sé cómo lo habrán encarado, porque nunca más en la Biblia se habla de esos hijos. Ni siquiera sé quiénes son y cómo se llaman. No sé si se dedicaron a hacer nada, se dedicaron a chupar vino y a vivir del aceite que había tenido la madre, o si al margen laburaron. No sé. Porque uno decide lo que hace con lo que Dios le da. Usted elige. Usted elige si le va bien, elige si le va mal. Elige ser bendecido, elige no serlo. Elige ser prosperado, elige no serlo. Y cuando elige que sí, elige ser bendecido, elige que le vaya bien, elige ser prosperado, vuelve a elegir qué hace con aquello que recibe. ¿De qué manera lo encara? A veces conozco personas, muchas, muchas, que dicen que no saben o tienen miedo a tomar decisiones. Y claro, tomar decisiones es todo un tema. Es complicado. Porque a veces se involucran solamente a mi vida, pero a veces afectan a los demás. Vos, con tu negocio, tu empresa, tomar una decisión no te afecta a vos. Afecta a vos, a tu familia, a tu casa, a tus empleados, afecta a todo el mundo. Entonces, es complicado tomar una decisión. Y muchos no se animan y no se dan cuenta que desde el primer instante que usted se despierta cada mañana, toma una decisión. No se da cuenta que desde el primer momento que abre los ojos, está tomando una decisión. Abrir los ojos no. Porque eso es automático. Eso es un reflejo. Abre los ojos. No tiene que hacer nada. Hasta ahí se le terminó la felicidad del día. Eso es lo último que hace, mientras que dura la noche, lo último que hace de vago. Abrir los ojos. Se abren solitos. Pero a partir de ahí, usted elige. ¿Se levanta o no? ¿Se da vuelta o no? ¿Apaga el despertador o no? ¿Va a laburar o no? Porque capaz, ay no, estoy cansado. Ay no, hace frío. Hace calor. Está lloviendo. No estoy hablando de ir a la iglesia. Estoy hablando de trabajo. No, porque es lo mismo, pero bueno. Usted decide a lo largo de todo el día. Entonces estas decisiones nos llevan a ser bendecidos. Usted tiene que decidir ser bendecido. ¿De qué manera? Tomando las decisiones correctas, levantándose, actuando y haciendo que Dios mueva su mano. Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 20. Mirá, lo digo todos los cultos. Este versículo tiene que marcarlo en la Biblia. Tiene que hacer un cuadrito. Tiene que dibujarlo. Tiene que escribirlo en un papel. El tamaño que quiera, según si usa lentes o no. Tiene que pegarlo en la puerta de su dormitorio. Tiene que pegarlo en el techo cuando está durmiendo. Tiene que pegarlo en la puerta del baño y de frente al inodoro. En vez de ponerse a leer el diario, ponerse a mirar su Facebook, lea este versículo. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios promete, es hecho. No hay manera de que no se cumpla. Como la última canción que estábamos cantando, que cantaron los chicos. Creo en su palabra, lo que él dijo, lo que dice, hace. Dios no falla, Dios no miente, Dios cumple. Pero por medio de nosotros, por medio de nosotros, tengo una parte activa. Tengo la capacidad de hacer que eso se cumpla. Mi actitud es la llave que activa el cumplimiento de las promesas de Dios sobre mi vida. Yo decido. Pero Dios no me da. No, Señor. No pusiste la llave. O si la pusiste, no abriste. Yo decido. Dice, lo dije en medio de la administración, estaba orando. Y usted sepa, y créame, que cuando estamos orando, en medio que el Señor se mueve, no tengo una guía de versículos que voy a decir. Hablo lo que el Espíritu me pone en la mente, en el corazón en ese momento. La palabra que sale es lo que el Señor está guiando. Y decía, pidan y se les dará. Pero si usted no pide, llame y se le abrirá. Y si no llama, busque y va a encontrar. Y si no busca, Dios nos manda a tener una actitud positiva. ¿Qué significa actitud positiva? No le estoy hablando de pensar bien, de tener buenos pensamientos. Eso es bíblico, pero es otra cosa. Actitud positiva, yo llamo no al positivismo, sino a actuar, avanzar, entrar, ir hacia adelante. Juan capítulo 6, verso 1, que lo dejé esperando ahí al final. Después de esto, de una charla, de una situación que pasó previamente con los fariseos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando usó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, verso 6, pero esto decía, porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 5, le dice a Felipe, ¿era? ¿Hay algún Felipe acá? No, no. Le dice a Felipe, ¿sabe cómo se dice hoy? Hoy, bueno, hoy ya no se usa tanto. O en nuestra época, lo que hizo Jesús, le mojó la oreja a Felipe. Eso fue lo que hizo. ¿Sí entiende el concepto, no? Lo provocó, lo pinchó para que haga algo, para que actúe. Entonces, Jesús presentó la necesidad. Presentó el problema. Como cuando usted está en la escuela y el profe le dice, este es el problema. Dijo, ¿dónde vamos a encontrar comida para toda esta gente? Entonces, al presentarle el problema, al ponerle la espina encima, Felipe empezó, ¿cómo hacemos para darle de comer? No, ¿sabe qué pensó? Mandalo, señor, que se vayan que es tarde, si no, no van a poder comer en su casa. Hace tres días que están acá, o hace dos días que están acá, se van a desmayar en el camino. Eso es lo que pensó. De la misma manera que pensamos nosotros, o que piensa usted cuando se encuentra delante de un problema. No busca cómo solucionar, busca cómo zafar. No busca cómo solucionarlo, busca que otro lo solucione. No busca solucionarlo, busca sacárselo de encima. Pero las situaciones que Dios nos pone, las que nos pone delante, son para solucionarlas. Y no simplemente para que nos rompamos el lomo. Porque Jesús, versículo 6, sabía lo que había de hacer. Dios siempre tiene la salida. Solamente usted tiene que acercarse a Él a preguntarle. Dios siempre tiene la respuesta. Dios ya sabe cuál es el proyecto, el propósito. Ya sabe el camino abierto. Ya tiene el plan. Somos nosotros los que andamos a tientas. Escúcheme, le dijo Dios a Abraham, después de algunas conversaciones y algunas situaciones previas. Le dijo, sal de tu tierra y tu parentera a la tierra que yo te diré. Y no le dijo más que eso. No le dijo nada. Por ese pasaje, por esa historia, Abraham es conocido y se lo llama el padre de la fe. Porque fue un hombre que creyó. No cuestionó. No dudó. No dijo, ay, y si no era Dios. No dijo, y si salgo y no hay nadie. Y si voy y no encuentro. Y si me quedo sin plata. Y si no viene colectivo. Y si me roban. Y si me hacen pupa. No, le podría hacer una lista más larga de las cosas que a veces me dicen. Lo de pupa lo hice yo, pero bueno. Sino que Dios, Abraham no cuestionó. Dios le dijo, salí a donde yo te voy a decir. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Salió. Entonces un buen día salió Abraham de su tienda, de su carpa. Y salió ahí con su mujer y con el tío y con los sirvientes y con los animales. Y Abraham ha corrido la lona de la carpa. Y entre todos la sacaron y se encontró el desierto delante. Y puso la primer pata afuera. Y seguía Sara. Y seguía Lot. Y seguía Tarek, que era el padre. Y seguía Fulano, Mengechi, Juanito, que no sé quién más. Estaban todos ahí atrás. Y Abraham dijo, ¿a dónde voy? ¿Y sabe qué le dijo Dios? Nada. Y como Dios no dijo nada. Pero Dios le había dicho, yo te diré. Abraham empezó. A caminar. ¿Hacia dónde? Le vuelvo a decir, siempre tiene que tomar decisiones. Pero Dios sabía lo que iba a hacer. Dios sabía dónde iba a ir. Dios sabía qué camino iba a tomar. Abraham no sabía. Dios sabía. Dios tenía la tierra prometida de Canaán para Abraham y su descendencia. La hoy llamada la tierra de Israel. Dios sabía. Abraham no tenía ni la menor idea. Dios ya había destinado que esa tierra iba a ser la tierra del pueblo de Israel. Abraham no sabía. ¿Y Abraham para dónde fue? Para el lado de Israel. Entonces usted puede pensar, y me gusta pensar así también. Dios bendijo la decisión que tomó Abraham, sea cual sea que haya sido. Sí, puede ser perfecto. Pero Dios sabía cuál era la decisión que él iba a tomar. Dios siempre sabe lo que él va a hacer. No tenga miedo. No tenga cuidado. Anímese a creer. Saque la pata del charco. Saque la pata de la carpa. Y empiece a caminar en fe. Porque Dios sabe lo que va a hacer. Pero esta no era la predica todavía. A ver si llega. Versos 6 y 7. 7. 7. Felipe le respondió. Este pone excusa. Este era evangélico. Felipe le respondió. 200 denarios de pan. No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Porque los evangélicos son los que cuando usted le da la solución le ponen la excusa. Son cuando usted le dice. Anda por acá. Y dice. Ay no, pero a vos te parece. Anda por acá. Deja en broma, viejo. No, pero estás seguro. ¿No? ¿Conocés a alguno vos así? Esos son los evangélicos. O sea, los cristianos dicen. Donde vos digas. Ahí vamos. 200 denarios de pan. Que era mucha plata. No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos. Andrés. Hermano de Simón. Pedro le dijo. Aquí está un muchacho. Que tiene 5 panes de cebada. Y 2 pececillos. Versículo 9. Y mire lo que dice este Andresito. Que yo no sé cómo. Sin vergüenza. Se hizo famoso. Después con el plan Andrés. Es un plan de evangelismo. Porque tiene que ver con una actitud que él tomó. Cuando él era un sinvergüenza. Falto de fe. Mire lo que dice. ¿Qué es esto para tantos? Andresito. No era ningún hombre de fe. Era un sinvergüenza. ¿Qué es esto para tantos? Mirá, señor. Todo lo que tenemos por delante. Mirá la cantidad de gente que hay. Más de un político mataría por tener esto que lo estén escuchando. Y vos querés dejarlo sin comer. Dejálos que se vayan. Que se vayan a su casa. Ni doscientos denarios. Calcule que un denario era el jornal de un día de un empleado. De un obrero. Calcule cuánto gana un obrero por día. ¿Trescientos? ¿Cuatrocientos pesos? No. Menos. ¿Trescientos? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Trescientos pesos por día? Haciendo un promedio. No hablo ni del sueldo mínimo ni altos. ¿Trescientos pesos por día? Dice doscientos denarios. ¿Cuánto es doscientos por trescientos? Uy, los maté. No, pero escuché. Tengo unas cosas raras por acá. ¿Cuánto es? ¿Sesenta mil pesos no alcanzaría para darle de comer a toda esta gente? Y si usted lo piensa realmente, hacer un catering con sesenta lucas para siete mil personas es medio complicado, ¿no? No alcanzaría a hacer eso. Entonces, que se vayan. Pero acá hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces y Andrés lo menosprecia. ¿Qué hacemos con esto? ¿De qué vale esto? ¿De qué sirve esto? Lo mismo como hablábamos el día sábado con esta mujer cuando el profeta, atendiendo el problema que le viene a echar encima, y del cual él no tenía nada que ver. Cuando viene la mujer a Eliseo, Eliseo le dice, ¿y yo qué tengo que ver con este asunto? Porque ella le quería echar el fardo a él. No tengo nada que ver con el asunto de las deudas de tu marido. Las deudas de tu marido son la culpa de tu marido. Yo no tengo nada que ver con tu marido. Le estaba diciendo el profeta a la mujer. Pero como estaba el problema ahí, le dijo, le pregunta. ¿Qué tenés en tu casa? Dios siempre te va a confrontar primeramente con lo que él ya te dio. Dios siempre va a ir a golpear a la puerta de tu corazón. Dios siempre va a llamar a lo que él te capacitó. Dios busca los dones. Por eso Dios necesita, le conviene, quiere que nos vaya bien. Porque dice también Efesios capítulo 2 que todos nosotros tenemos un don de parte de Dios. ¿Dos o cinco? ¿Cierto? Dos ocho. Todos tenemos un don de parte de Dios. Dos, una habilidad. Una, dos. Efesios dos ocho. Una habilidad. Una capacidad de parte de Dios. ¿Para qué Dios me dio la habilidad de cocinar, de tejer, de coser? ¿Para qué Dios me dio la habilidad de tocar un instrumento? ¿Usted se piensa que le dio eso para que usted se siente en la terraza de su casa a hacer algo? Le dio esa habilidad para que vea si usted pueda vivir. Y con el tiempo que le sobra y el dinero que gane, sirva a Dios. Sirva a Dios. Dios siempre te confronta con aquellas cosas que él te dio y Dios siempre devuelve el problema a vos mismo. Cuando vos querés zafar y usted dice, ¿pero vos qué podés hacer? Moisés, mire Moisés. Estaba Moisés. Este era bravo también. Tengo que apurar porque ya se me va la hora. Era bravo este. Dios lo llama para que saque a Israel de Egipto. Moisés no quería. Lo convence, medio que lo obliga, medio que sí. Saca a Israel de Egipto. Va a lo encargar. Bueno, la novela se la ve, ¿no? La Biblia es cero, pero novela es joya. El problema es que se me va a prender a un museo brasileño. Es medio complicado. Mire que la mitad de la novela es todo novelita romántica nada más. No se va a pensar que eso está en la Biblia. Llega delante del mar. Sale junto con Israel. Va todo Israel atrás. Se encuentra con el mar ahí. Y tiene los egipcios atrás, arena para la izquierda, arena para la derecha y el mar adelante. Entonces, ¿qué hace Moisés? Es divino el tipo. Señor, le dice. Vos nos llamaste. Vos me buscaste. Me dijiste que saque a este pueblo. Que lo traiga para acá. Acá estamos, señor. ¿Qué hago? ¿Sabe qué le contesta a Dios? Qué lindo, qué bien. ¿Qué tenés en tu mano? Dios siempre te confronta primero con tu capacidad. Dios siempre nos obliga a reaccionar con lo que Él nos dio. Muchos de los problemas que usted pasa son solamente la escuela de Dios para que aprenda a salir de ellos. Como le escuché decir a un predicador, me encantó esa frase, me la tomé para mí. Dios prepara a los Goliath para que pueda salir el David que está dentro nuestro. Dios pone un Goliath delante tuyo para que salga la capacidad que Dios te dio. Y si no, vos crees que no podés. Crees que no sabés. Crees que no tenés condiciones. Entonces Moisés cuando le dijo así, dijo, ¿qué tenés en tu mano? Dijo, tengo una vara. ¿Qué hago con la vara? Pero Dios le había enseñado todo lo que podía hacer con esa vara. Levantó la vara, el mar se abrió y el pueblo cruzó en seco. Dios te confronta a usar lo que Él te dio. Dios te confronta con tu propia capacidad. ¿Qué tenés en la mano? ¿Qué tengo que ver con esto? ¿Qué es lo que tenés en tu casa? Ella le dijo, no tengo nada. Una vasija de aceite. Una porquería. Este le dice, no hay nada. ¿Qué son cinco panes y dos peces para comer a cinco mil? La misma situación. La misma confrontación. El mismo menosprecio. No menosprecies lo que Dios te pone a la mano. No menosprecies lo que Dios te pone ahí a la puerta, adelante. Cuando le pedís algo a Dios, Dios responde. En el acto Dios responde. Lo que a veces pasa es que Él dice que no. Y nosotros que somos... Vamos, no escucho, no escucho, no escucho. Ay, Dios no me contesta. No, te está diciendo que no. Ay, no, escucho, no, escucho, no, escucho. Ay, Señor, Señor que fulanita me dé bolilla. Señor fulanita. Señor, si vos querés que fulanita esté conmigo, que venga vestida con un moño rojo la cabeza. No trajo moño rojo. Señor, me entendiste que era verde. No, bueno, no importa, Señor, que sea verde. No. Y no quiero entrar en el tema de las confirmaciones porque es otro baile, pero no. No. A veces Dios dice que no. Pero Dios siempre responde. Tenés que saber y estar atento a lo que Él responde para actuar y responder. Decime vos, estaba Jesús con sus discípulos, con sus siervos, con sus sirvientes, con su gente. Estaban hablando de la situación de estas cinco mil sentados, siete mil con hombres y mujeres. Decime, ¿qué hace en medio de ellos un borrego con cinco panes y dos peces? ¿Cómo hizo para colarse? ¿Cómo se metió ahí un don nadie? A veces decimos, contamos esta historia y decimos, y el nene que había salido de la mamá le preparó la vianda y llevaba y él tenía en su alforja, tenía cinco panes y dos peces. Dice, sí, claro, Jesús, predicándole a cinco mil y el nene va a llegar a los pies de Jesús así porque sí. Dios siempre suple tu necesidad. Solo que a veces no te das cuenta que Dios te está supliendo. Aprende a mirar lo que tenés alrededor. Señor, no rechaces, no menosprecies, no cuestiones. No seas Felipe que al ver la posibilidad decís, no alcanza, esto es demasiado, no sirve. No seas Andrés que al ver la mercadería, al ver la oportunidad decís, esto es nada. Sé un Abraham que le crea a Dios en todo, que no cuestiona, que no se condiciona, sino que avanza en lo que Dios le dice. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pecesillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, verso 10, y ya voy a ir terminando, no sé más. Usted, mire este verbo. Bueno, no sé cómo está en la NBI, pero no lo busques. A ver, fíjate. Regálame cinco minutos. El seis. Perfecto. Dejáme los gachitos y después volvemos a la otra. Nueva versión internacional para cambiar el ased. Nada más. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. Volví a la otra. A la reina Valera. Hagan que se sienten todos. ¿A quién le dio Jesús la responsabilidad? ¿A quién le dio Jesús trabajo? ¿A quién mandó Jesús a laburar? ¿A quién hizo Jesús que se moviera? Los mismos que estaban a su alrededor, los mismos que habían visto una necesidad. Paréntesis le digo, esto es más ministerial que otra cosa, pero entre paréntesis le digo, cuando usted vea una necesidad, Dios lo está llamando para suplirla. Cierro paréntesis y lo abro de vuelta. Cuando usted vea una necesidad, Dios lo está llamando para suplirla y ya lo capacitó para eso. ¿Qué quiere decir? Que en vez de decir, ay, fulano tiene tal necesidad y la iglesia no hace nada, resulta que Dios lo está llamando a usted para que haga algo. Ojo, tal vez no quiere decir que ponga plata, no se asuste, porque a veces uno piensa siempre en eso. Tal vez quiere decir que levante la voz, la intercesión o ponga en medio tal persona tiene tal situación. Dios te dio la capacidad, Dios te está llamando para que suplas esa necesidad. Lo que ves es Dios te está llamando a suplirlo. Estos que vieron la necesidad, en la otra dice, haced recostar a la gente. No se recibe la bendición, no hay multiplicación si yo me quedo sentado para recibirla. Los que se quedaron sentados a partir de este punto la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron. Encima de los desgraciados, mirá, ni siquiera se sentaron. Estos eran de la cámpora, sin alusiones personales. Nada, porque si no, Guille se me enoja. Vení, vayá. Se recostaron. ¿Qué pasa, hermano? Se recostaron. Como el número de 5.000 varones, los que se recostaron, los que se sentaron, le estoy yendo hacia el final de la historia, recibieron provisión. Los que se sentaron se fueron con la panza llena. Los que se sentaron también creyeron y recibieron. Pero los que laburaron se llevaron mucho más que los que se sentaron. Usted también elige si quiere estar sentado o que le está sirviendo. Usted elige si se preocupa por la multitud o si se preocupa por su panza. Usted elige. Y Dios no se hace problema. Conforme usted elija, Dios suple lo que elija. Si se sienta, va a tener para hoy. Mañana no sé. Pero si se para, va a tener para dar. Seguí, mi mamá, por favor. Me quedo acá ahora. Había muchas... Y se hicieron recostar como cinco mil varones. Tomó Jesús aquellos panes habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuanto querían. ¿Sí? Y cuando se hubieron saciado, se llenaron la panza. Dijo a sus discípulos, recoja los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Vamos al 13. Cuando se hubieron saciado los que estaban sentados. Los que no hicieron nada se saciaron. ¿Usted cree que la bendición viene por estar sentado? ¿Usted cree que la prosperidad viene por estar sentado? ¿Usted cree que con el plan le alcanza? ¿Usted cree que con la UH alcanza? ¿Usted cree que con pedir al Estado alcanza? ¿Usted cree que con esperar que le den alcanza? No, señor. Eso suple. Pero no alcanza. Suple quiere decir reemplaza. Ahí en agujero lo llenamos. Pero al día siguiente aparece otro agujero. Dios no le va a hacer pasar necesidad. Pero eso no alcanza. La prosperidad, la provisión, la abundancia viene de otra manera. No tiene que estar recostado. recogieron pues y llenaron dos cestas llenas que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Quiénes son los que recogieron esto? ¿Sabe quiénes son los que recogieron esto? ¿Sabe quiénes son los que recogieron esto? Los mismos que habían estado, los discípulos que estuvieron repartiendo a los demás, se llevaron para sí mismos estas doce cestas llenas. Esto no es lo que iba a decir, pero le pregunto ya que estamos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Sabe usted? No pretendo que me diga los nombres porque no tengo ni la menor idea, nunca los aprendí. Tampoco es importante. ¿Cuántos tenía? Hay que jugarle al doce entonces. Qué casualidad que teniendo doce discípulos, doce que sirvieron, doce que se mantuvieron de en pie, doce que fueron yendo y viniendo porque era hasta que estuvieran saciados. Yendo y viniendo. Vamos a llevarle a la mesa de los cincuenta. Escuchame, el pelado todavía quiere más. Volvemos a Jesús, Jesús quiere más. Y Jesús multiplicó, pelado, quiero otro pescado, no pescado, no me gusta, dame un pan. ¿De qué gusto tiene el pan? De cebolla, tengo de anís. Ese no, Jesús quiere de anís, dile de cebolla. Hasta que fueron saciados. O sea, los que fueron y vinieron se tuvieron que bancar. Mujeres y líderes me entienden, ¿no? Se tuvieron que bancar los caprichos de los que estaban. Estaban recostados. Ay, Dios no me contesta. Dios me decepcionó. Ay, el pastor no me saludó. Los que están recostados. Qué casualidad que hubo doce cestas llenas. Una para cada uno. Cesta llena. No un platito con pan y pez. Cesta llena. ¿Sabe lo que es una cesta llena? ¿Sabe lo que es una cesta, no? ¿Cuánto dentro de la cesta de panadero? 40 kilos. Una cesta llena para cada uno. ¿De quiénes? De aquellos que activaron, que creyeron, que se movieron, que se levantaron. De aquellos que a pesar de al principio haber menospreciado lo que tenía, cuando Jesús dijo usen, obedecieron y creyeron. Porque seguramente más de una vez usted lo que Dios le dio dijo, esto no sirve. Más de una vez dejó de creer, dijo, no, ¿qué va a hacer Dios conmigo? A mí me va a usar, a este va a usar, con esto va a ser, más de una vez. Sin embargo, Felipe, Andrés, que menospreciaron, dijo, démelos a mí, dijo Jesús. Aunque ellos no crean, Dios cree. Aunque ellos no crean, Dios sabe lo que va a hacer. Aunque ellos no crean, Dios tiene la capacidad. Y Jesús simplemente levantó la canasta, dio gracias, bendijo, se multiplicó, no dijo que sea multiplicado, no, lo bendijo, no dijo, oh Señor, declaro en el nombre mío que se multiplique, no, no dijo eso, lo bendijo, dio gracias, lo bajó, y empezaron yo, me hubiera encantado estar ahí, les puedo asegurar que me encantaría tener una máquina al tiempo solamente para poder ver eso. Y una canastita de morondanga, cómo salía pan y peces para 5.000 tipos, es terrible. Y cada vez que agarraban seguía viendo, impresionante, quiero ver eso. Aunque no haya creído, crea, porque Dios sabe lo que va a hacer. Levántese, actúe, muévase, crea, obedezca a Dios, ponga en Dios la necesidad, deja los pies de Cristo, preocúpese por los demás, y Dios va a traer saciedad, multiplicación para su vida. Póngase de pie, por favor, y regálenme unos minutos con sus ojos cerrados, orando y adorando al Señor. Unos instantes en su presencia. Iglesia de restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19.30, y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Venía a encontrarte con tus sueños. A. La制ación B. 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 B.